...los tiburones y es un gusto recibir en Desayunos Informales a su directora, Lucía Garibaldi y a su protagonista, Romina Bentancur. Es un placer que estemos. Bienvenidas. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estamos esperando ese estreno en Uruguay? Ansiosas, ansiosas. ¿Contentas? Sí, yo diría muy contentas porque cuando repasamos la cantidad de festivales que se presentó y la cantidad de premios, ¿no? Festival de San Sebastián, Mejor Dirección también en el Festival Internacional del Cine de Guadalajara, Mejor Guión, Mejor Actriz, el Premio Especial del Jurado también. Bueno, en Francia, en Buenos Aires, un montón de premios. El Sundance, el más importante. ¿Que por primera vez se presenta una película uruguaya? Sí. Impresionante, la verdad. Fue increíble. No, si tuvimos un recorrido en el exterior, no fue increíble, la verdad que fue una catarata de... Es que ese es más o menos también como el paso a dar como para que pueda después llegar acá y que tenga como más difusión o que tenga más alcance de la gente, capaz, ¿no? O sea, poder filmar, tener una peli que ustedes consigan que quedó buena y que están confiadas para presentarla internacionalmente y ya con todos esos premios es otra cosa y está buenísimo. Sí, 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 está como... Y para ustedes también, ¿no? En lo personal, cada una, claro. Sí, obvio. ¿Es tu primer peli? Mi primer peli. Y vos también, como protagonista de la actriz también, ¿qué te parece? Qué bueno. ¿Cómo surgió? ¿Cuánto tiempo te llevó prepararla? ¿Cómo surgió la idea de los tiburones? ¿De qué se trata? Surgió... Bueno, yo quería hablar de una etapa de la vida que estuviera media fresca, entonces surgió igual cuando yo tenía como 25. Entonces tenía ganas de hablar de como de la WC. Levantate el micro un poquitito para acá. Tenía ganas de hablar de... Sí, es medio como... Ahí, ahí. Tenía ganas de hablar de la adolescencia, entonces hice... Ahí está, ahí está, ahí quedó. Acomodamente. Y tenía ganas de como de hacer una película con un personaje, con una jovencita un poco rara, un poco villana y heroína al mismo tiempo. Entonces empecé a escribir y ahí a partir de ese personaje, de esa personalidad, llegó la trama de la película. Pero no fue que yo quería hacer una película, como que la trama no estaba primero. Primero estuvo el personaje. Y bueno, después, bueno, todo. Y estuve escribiendo y hace cuánto? Tres años ya en realidad, ¿no? ¿Qué? ¿Nos conocemos? ¿Qué nos conocemos hace como tres años? Sí, dos años y medio, tres años. Dos años antes de filmar. Sí, me llamó, o sea, vio a gente y me llamó para un casting y me eligió. Y ahí estuvimos como un año y pico, dos años, conociéndonos. Ah, claro. Sí. Ella me seguía con la cámara, yo le decía, ¿en serio? Basta. No. Una vez que la casa la filmé como... Sí. ¿En serio? En su rutina. Lo que pasa... Era como para eso, para entrar en... No tenía nada que hacer, Maxi. Ah, ok, ok, perfecto, bien. Me gusta, está bueno, está bueno. Es como nosotros no teníamos nada que hacer, mismo hacíamos este programa. Claro, igual. Un poco de silucia. Pero para hacer una película, digo, ¿cómo llegaste a reunir Capital? ¿O cómo a quién le planteaste esta idea que pudiste desarrollar una película? No, bueno, entonces un día dije, bueno, tengo que encarar. Y fui... Vamos a hacerlo en serio. Vamos a hacerla. Claro, pues ya está, ya está, ya está. No van a echar de todos lados, la sigo a todos lados. Claro. Claro, tiene que parecer que es verdad. Ya nos conocemos, vamos a hacer algo. No, bueno, yo ya venía, lo convenció a Pancho Mañú, el productor, lo convencí un poco de que produciera la película. Y en tres, en cuestión de... No, bueno, desde que la conocí a ella, como que se... Ahí se activó muy rápido, conseguimos los fondos del Estado, o sea, del ICAU y de la Intendencia. E hicimos una coproducción con Argentina. Y con eso pudimos filmar. Después participamos en Cine Construcción de San Sebastián. Ahí ganamos y ganamos toda la posibilidad de finalización de la película en Madrid y en España. Más allá de este personaje central, este adolescente, ¿cuál es la trama de la película? Es difícil. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, es... Me deja la pregunta difícil porque todas las horas son fáciles de responder. No, es unos días en la vida de un adolescente que está como en pleno despertar sexual y cómo ella se acerca de manera no convencional a una persona que le gusta. Ok. Le parece gusta. Sí, son sus maneras alternativas de proceder. Sí. Para conquistar. ¿Cómo es? De seducir. Claro. Sí, de acercarse. Bueno, de acercarse. Ella se maneja de una forma extraña y a la vez, bueno, mientras tanto, ella ve algo raro en el agua y se empieza a correr el rumor de que en las cercanías de Piriápolis hay tiburones. Y hay una, digamos, una cuestión con la paranoia vecinal y estas cuestiones de los grupos de vecinos en alerta. Ok. Ese tipo de cosas. Mira. ¿Y para vos sos nadadora? Sí, Lucía está diciendo en muchos lugares que soy nadadora profesional. Me gusta decirlo. Que no es verdad. No le dio la vida para su todavía nadadora profesional. Pero si vas a Chile a competir en natación, igual. Bueno, tal vez. Bueno, ya me jubilé. Te hemos tirado a una piscina y decíamos que ya tenemos cuenta que saben nadar más que todos nosotros. Pero eso también a la hora de, para la peli, digamos, sumaba. Para mí sumaba, sí, sí, sumaba. O sea, en las escenas en el agua sumaba, porque si no me ahogaba. Claro. Y el enamoramiento es con un pescador, o sea, tiene que ver todo con el mar y demás. Con un pescador, con ese que está ahí. Con Fede Morosini. Con un pescador conocido. ¿No vino el video de Jordan? Es de Jordan. De Taylor Sprott. Comiendo el choripa. Ese mismo. De ese se enamora, se enamora. Esa cuestión adolescente más instintiva. Qué bueno. ¿Y cómo asentiste vos? Como filmar por primera vez y una peli además. O sea, conocerla a ella antes, al momento de rodaje fue como... Claro, tenés confianza. Sí, confianza total. Está bueno. ¿Cuánto tiempo le lleva a borrar la película? Cuatro semanas, seis días por semana, doce horas por día. Me da mucho la voz. Sí. Ahora, Lucía, tú dijiste algo de que te presentaron en un festival para terminar la película. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se termina la película presentándonos en un festival? Claro, llegás. En San Sebastián tiene como una parte que es sin en construcción, que es para películas latinoamericanas que están tratando de finalizar. O sea, no tenemos mango. Obvio. Bueno, está bueno. Sí, es uno de los pocos festivales que tiene en su parte. Es re importante para Latinoamérica. Entonces, ahí eligieron cinco películas, creo, o seis. No sé. Y ahí se reparten... Hay dos premios. Uno que es la finalización del sonido, color, mezcla, todo eso. Claro. Y el otro es un agente de ventas, una cuestión... Y ahí ganamos nosotros. Bien. Y aparte, es una ventana para que programadores de festivales importantísimos de clase A en el mundo van a ver las películas que se están por terminar y te invitan. Ahí nos vieron en los Sundance. Y a partir de ahí, bueno, ahí nos vio un montón de gente. Y ahí, pero ¿qué porcentaje de la película muestran? No, toda. ¿El trail? ¿Toda la película? Toda, pero sin color y sin sonido. Y un corte casi final. Después de eso yo modifiqué alguna cosita, pero no tanto. Un poco. Porque la vieron algunos amigos que estaban por ahí y algunas recomendaciones. Y ahí se tac, tac, tac. Y ahí nosotros la tuvimos que terminar rápido porque estaba la cuestión de los festivales. Sí, sí, sí. Nosotros terminamos la película dos semanas antes. Sí, dos semanas antes del festival. De Sandra. Dos semanas antes del festival. Uruguay, Uruguay nomás. Claro, claro. Sufriendo como Uruguay. Sí, sí. Era nuestra frase, ya era así, la terminamos hace dos semanas. Lo podía creer la gente. Repetíamos todo el tiempo en inglés. En inglés, porque está. Teníamos tres frases y la decíamos. Era la primera vez en Park City una película uruguaya. Nuestra primera película, mi primera vez con la nieve. Y hace dos semanas la terminamos. Y hace dos semanas la terminamos. Este es el Espíritu. Bueno, y ahora, ¿cómo están las expectativas con respecto al estreno al próximo 6 de junio? ¿Cómo están? Y bueno, estamos contentos porque vamos a estar en un montón de pantallas. Eso fue como un logro importante. Y en bastantes departamentos, ciudades del interior. Eso está bueno también. Está bueno. Está re bueno, porque a veces uno se entra todo acá y en el interior hay cines re lindos, hermosos. O teatros que lo adaptan para cines también. Y hay mucha gente que ha habido para ver eso. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Ustedes particularmente, ¿dónde la van a ver? Yo ya la vi como 50 veces. Pero en un cine, en el cine, cine costa. Claro, en festivales también son cines. No lo pensé, decís que la debería haber. Sí. Yo creo que sí, por la reacción del público, ya que la película está tan premiada. No, yo no la voy a ver más. ¿No? No, no. Teníamos pensado que si la hubieras hacíamos la segunda. Hacíamos los tiburones dos. No, yo pensaba pasar por todas las salas para ver el nivel de sonido que estaban, como va a ser como una cuestión media. Está bien, un chequeo, ¿no? Por ahí. Claro. Como si un control, un control. Muy bien. Pero bueno. Nos podemos parar a la salida, a ver si nos reconoce. Perfecto. A ver si nos reconoce. A ver si nos reconoce. A ver si nos reconoce. Firmar autógrafos. Llegó a la presentación, chicas. Muy buenas. ¿Próximos proyectos tienen algo en mente, ahora más o por ahora enfocados en la película? Yo sí, sí, yo estoy preparando, sí. Porque por la cuestión de que no tengo más cosas para hacer. ¿Querés seguir a alguien? Seguí a gente, él va siguiendo gente por la calle. No, bueno, sí, sí, sí. Está bueno como tener cosas en paralelo porque si no te paralizas. Tengo el nombre de una película y tengo el protagonista. Es impactante el nombre, se llama Sangre. No. Con Maxi de la Cruz. Te la recomiendo porque me desmás. El primer día de rodaje me desmayo. Por la vida. Ese es el argumento. El primer día de rodaje me desmayo. No está nada mal, es nada mal. Bueno, la despedimos con un aplauso. Gracias. Vayan a ver la peli, hay que ir a verla. En todas las salas. Sí, en todas las salas. La primera semana es muy buena. Eso, eso, digamos que está bueno. El primer fin de semana hay que ir para apoyar y ver porque lo que marca para que el resto de la... Para que sigan todos. Che, la gente quiere ver esto, dejémosla más tiempo. Eso, eso. Por favor, vayan, vayan a apoyarlo, está bueno. Nos vamos a la pausa. Ya venimos con más desayuno, dale. Fuerte, vamos arriba. ¡Adiós!